Antes de comenzar, quisiera hacer una nueva sección en donde veremos teorías de este juego, que a mí, en lo personal, me gusta mucho, y será como una prueba para ver si les gusta a ustedes estos videos. Tratan de teorías de Hello Neighbor, algo como a Lo-Finds of Freddy's, pero solo que con este juego. Si es de tu agrado y quieres más, solo deja tu like y así lo sabré. Ahora sí, comencemos. Hello Neighbor, es uno de los juegos ahora en día más populares. Ya que combinó lo que a muchos nos gusta, el misterio y un buen juego. Esta comunidad cada día va creciendo, intentando averiguar mucho acerca del juego, y sea secretos, easter eggs, etc. Pero aquí, en este juego, también han llegado las teorías que pueden dar una explicación razonable a qué es este misterioso juego. Porque es algo que se diferencia de los demás. Y además, cabe destacar, algo importante. Las teorías son hechas para esta fase del juego, ya que aún no está por completo. Y según lo que sé, faltan actualizaciones y va a concluir con el juego original en el siguiente año. Así que, ahora vamos a ver una teoría que tienen como pregunta principal. ¿Nosotros y nuestro vecino morimos en un accidente de tránsito? No lo negaré, parece algo estúpido, ya que al principio de esta actualización aparece una cinemática en donde nosotros nos dirigimos a nuestra casa. Pero en todo el juego, existen algunas evidencias de esto. Para comenzar, la evidencia más clara es que ambos tienen un auto. Sé que me dirán que es algo tonto este dato, pero tenía que mencionarlo. Una tangente muy importante es que nosotros morimos con nuestro vecino por un accidente de auto. Lo cual nos da la pregunta de ¿Cuál o cómo? Ya que estos pueden ser variados, como ebriedad, no poner atención al frente, etc. Pero en la teoría todo indica que fue por alta velocidad. Es decir, que alguno de los dos pudo ir rápido, que tuvo un accidente con nosotros o bien el vecino. Y la pista de esto es que nuestro coche está a la velocidad al máximo. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿Pero por qué? Lo que se respondería como un accidente de automóvil. Existe una imagen de este juego que fue hecha por los creadores. En donde nosotros podemos ver claramente como hay dos autos a la par. Y aquí, a uno le cae un poste de energía. Lo que pudo ser el detonante del accidente. Aparte de la velocidad máxima. Ahora, si en realidad nos morimos juntos. ¿Por qué en la cinemática parece como que nosotros llegamos después? La teoría se representa así. El vecino murió primero. Las causas son infinitas. Y luego morimos nosotros. Es por eso que llegamos después a un supuesto pulgatorio. Pero luego en otra teoría hablaré de esto. Una evidencia muy clara de que estamos muertos. Es que nosotros no tenemos ninguna figura humana. Como si fuéramos un espíritu. Bueno, esto se explica bien sabiendo que el juego no se ha terminado. Pero para esta teoría ese dato se ocupa. Y la última evidencia de esto la podemos encontrar en la página de los creadores del juego. En donde se puede ver una imagen de un paisaje de un atardecer. Pero al fondo se ven dos cruces. Dándonos a entender que dos personas murieron. Y concuerda mucho con esta teoría. Ya que posiblemente sean de nuestro vecino y nosotros. Dime tu opinión en la caja de comentarios. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook. Y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.